Jueves 28 de enero, a partir de las 9 de la noche, no te pierdas el estreno de Ciervos Sitka del Sur de Inglaterra. En esta ocasión acompañaremos a Mike Robinson, nuestro cazador, y Chef Michelin en una nueva entrega de su aclamada serie. Tras su periplo tras los cortos, ahora se centrará en los Ciervos Sitka. Realizará un resecho acechando a estos ejemplares en la costa sur de Inglaterra y buscará en compañía de su amigo Jeff abatir una pieza para después demostrarnos sus dotes culinarias, aquí en Cazavisión.